Muy felices de estar hoy con Paula Bedoya, una actriz bailarina de la ciudad que ha girado por muchos escenarios y por muchos lenguajes del arte en Medellín. Hoy cerramos con este capítulo del año 2018 y creo que va a ser una conversación con alguien que además se ha asumido también como una actriz integral desde la música, desde el baile, desde el teatro. Paula Buenas, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿cómo va? Bien. Sí. Bueno, Paula Bedoya, toda una vida trabajándole al arte, a la cultura, pero contanos cómo fue esa infancia y esa relación con un papá propio universitario, con tu mamá muy mística también, muy creativa. A ver, mi papá es investigador, es genético molecular, fue nadaísta, y es un teso, pues, es una figura muy fuerte en mi vida y un pilar, al igual que mi mamá y mi papá han sido pilares para yo ser lo que soy, ¿cierto? Ellos me han apoyado incondicionalmente siempre. y mi mamá es una guerrera, una mujer muy, muy tesa, muy entregada a la sociedad, a los demás, muy libre también. Son dos seres muy, muy bonitos los que tengo como papás. ¿Cómo era esa infancia con un papá investigador? Realmente mi infancia no fue fácil. Ese cuento es romántico. Porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía como ocho o nueve años, en unas relaciones muy complejas, porque a pesar de que mi papá pues fuera científico y es un teso también, es una generación muy dura. Y bueno, nos tocó como irnos, a mi mamá y a mí, realmente. Yo pasé la adolescencia con mi mamá como tratando de construirnos y ubicarnos como un espacio las dos. Pero mi papá, de todas maneras, ha estado ahí siempre, acompañándonos con su genio, y mal genio, y genio, porque es una mezcla de todos. Pero es un lindo, pues yo lo quiero mucho y lo admiro mucho, porque es un ser entregado a la ciencia, y ese ha sido su gran amor realmente. Pero nunca nos ha soltado, ha sido un apoyo, con nosotras dos ha estado siempre. Entonces es un triángulo amoroso extraño, hippie, bohemio, nadaísta, artista. Entonces es como ese triángulo que sabemos que estamos juntos, pero somos seres muy libres e independientes. En medio de eso, ¿tú creíste entre la ciudad, el mar? ¿Qué era para ti ir al mar en ese momento de la vida? Mi mamá es la viajera, mi mamá es la que me enseñó como sin rumbo. Mi mamá empezó, yo conocí el teatro con mi mamá, ¿cierto? Y con Ernesto Aguilar de la Fanfare. Ahí me enamoré, cuando oí la primera obra en la Universidad de Antioquia, que se llamaba El juego de los insectos. Ahí dije, eso es lo que me gusta. Y ahí me encaminé pues como con el cuento del teatro. Y con lo de los viajes, mi mamá decía, hoy vamos para Río Claro, o nos íbamos para Santa Marta dos meses, realmente a vivir allá. Viajábamos, caminábamos, mi mamá, La Guajira. He conocido mucho y conocí muy chiquita con mi mamá el viajar por el mundo. Y el viajar realmente de mochilera, es decir, vamos, nos vamos con toda y solucionamos, ¿cierto? Por eso mi mamá ahora vive frente al mar, ella siempre se soñó vivir frente al mar. Ahora vive en Ecoclí, frente al mar. Y es rico tomarse un tinto y vivir el mar allá. ¿Cómo fue? Te enamoraste del teatro, viendo esa obra, el juego de los insectos, hace un rato de la Universidad de Antioquia. Mucho. ¿Pero cómo entraste a ese mundo? Antes ya venías por el mundo de la danza, ese nadadismo había afectado tu imaginario o simplemente fue como haberlo descubierto y cómo fue ir cruzando ese mundo hacia decidir ser actriz. Realmente a mí la danza me gustaba mucho. Yo desde chiquita bailaba pues en todas partes. Todavía lo hago, me bailo un villancico. Pero cuando descubrí el teatro, porque en esa época no había una carrera como la danza, para mí fue como un mundo que me entregaron ahí inmenso. La danza, me metí seriamente pues como a la danza a estudiarla después de vieja. O sea, me va a graduar el próximo año. Pero yo digo, como bailarina soy muy buena actriz, ¿cierto? Porque es un proceso que muchos sí tuvieron las garras como tisitas, ¿cierto? Que en una ciudad donde no había una carrera se fueron a buscar a otros lugares esa posibilidad y ahí hicieron sus cosas y son las bases de lo que es ahora la licenciatura en danza de la vida de Antioquia. Yo me metí es porque siempre me he apasionado y siento que ahora es una forma de relacionar el teatro pensando en el teatro físico, en la danza teatro o el cuerpo en el teatro, ¿cierto? Me ha enseñado a pensar la expresión corporal desde otros ámbitos, entendiendo la danza y el movimiento de otro lado. Yo soy bailarina social, pues porque uno entrar a la danza ya tan grande, eso equivale a pensar el cuerpo de otra manera, ¿cierto? No desde el espectáculo, no desde pretender exhibirse porque ya uno no exhibe sino que está, ¿cierto? Entonces, los lugares y los grupos con los que he bailado son consecuentes a lo que soy, ¿cierto? A lo que yo puedo ofrecer desde la palabra y el cuerpo. Y el movimiento siempre me ha gustado. Taller que pueda meterme, ahí estoy yo con todas esas preguntas, pero muy relacionadas también con el teatro, entonces como arte escénica me veo más. Tú viviste en una época de la ciudad, que ahorita vamos a hablar de ella, pero a la vez decidiste estudiar teatro en la Universidad de Antioquia. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue decir, sí, voy a estudiar teatro, me voy a medir por esta carrera? Esto es... ¿Cómo fue la reacción de un investigador? Pues que fue nadaísta, pero eso, y tu mamá pues que de todas maneras te apoya en esos viajes. No, eso es muy charro porque sí, yo soy de Bello, de la época de Pablo Escobar, donde si varios amigos murieron, tenemos un hueco generacional alto de esa época. Y era muy gracioso porque yo llegaba a mi casa y encontraba la lectura, los amigos antropólogos, los universitarios, ¿cierto? El macramé, el soyo, la poesía. Y yo salía ahí afuera, era otra cosa, ¿cierto? Era los amigos, las motos, las armas, pues el bici, muchas cosas, ¿cierto? Que realmente, pues, yo creo que a mí me salvó el estar pensando en esos dos mundos, pero los piloteé los dos y los dos me gustaban. Cuando entré a la universidad, tenía claro que eso era lo que quería, a pesar de que Medina me echó porque entré al primer preparatorio y el defunto Medina estábamos montando el porvenir, está en los huevos con Faber, ¿cierto? Yo creo que si me hubiera acabado y hubiera sido del Matacandelas, pero el destino no fue, pues porque admiro mucho pues el trabajo del Matacandelas, se ha hecho también muy buena historia. Pero yo me fui y le pasé ocho días y yo llegué y muy olímpica le dije, entonces me dijo, no, chao, ya, bueno, entonces me echaron del preparatorio. Entonces, y el que me llamó fue Tamer. Yo a Tamer le agradezco mucho eso, me mandó una carta divina diciéndome que era muy buena que regresara, que no tenía que presentar examen. Entonces, sí, entré otra vez al preparatorio. Entonces, yo listo entré y ahí como que el destino está dado también a veces, como uno dice, y muy apasionada. Yo mi carrera la disfruté mucho, entregué mucho. Me dediqué también en un momento muy bello que hubo con Mario Yepes y Gustavo Yepes de hacer ópera, en donde yo me metí también con el vestuario y el maquillaje y con mi mamá maquillábamos y peinábamos en muchas óperas. Muy encarretada, pues, como por esos lados. Y cuando ya me gradué, me fui para Bogotá a vivir allá, cumplir el sueño americano de ser famosa en televisión. Yo te tengo un regalo por acá, que es de lo que más te gusta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! Es Jumbo. Jumbo delicioso y con maní, es riquísima. Y me lo voy a comer ya. Sí, claro. Con ese café. Con pena y gloria. Esa chocolatina Jumbo es porque es que hay una cosa que uno como que... A veces hay marcas en el mundo que a uno se le meten y es como... ¿Qué es una chocolatina Jumbo en la vida? ¿Qué recuerdo te trae? ¿Quién te dio esa chocolatina Jumbo que no quisiste comerte o la que dijiste, uy, ese man me regaló esto o es...? No, yo no sé. El chocolate me encanta y yo me puedo sentar con una sola y comérmela yo sola. Las tortas no me gustan, me gusta hacer chocolate. Ojalá con almendras o con uvas pasas, me gustan. Tú entras a la universidad como actriz en una carrera decididamente para formar actores. ¿Cuál es tu primera obra como que dices que te da esos nervios que dices, pucha, voy a presentarme, no sé, en el Camilo? ¿Cómo fue ese momento y esa experiencia? Pues todas fueron muy bonitas. Yo pienso que cada obra tiene... Hay tanto trabajo, la gente no ve por detrás lo que uno le dedica para construir cualquier espectáculo, si sea chiquito, ¿cierto? Entonces uno se va enamorando como de ellos. Pero una que nos generó como muchas expectativas, unas carencias pues de aprendizaje en cuanto a la actuación, fue Salomé. que eso era un cuento pues que según Cata Murillo me escogieron de Salomé porque un rayo de luz me estaba iluminando no sé qué en una reunión. Entonces Carlos Arango me vio y que ya había el momento en que él dijo que yo era. Esa es la teoría pues como de... Te iluminó el rayo y... Me iluminó un rayo de luz. Fue un proceso muy loco porque nosotros en esa época pretendíamos pues que él sabía hacer la gran obra. Con falta para proyectar la voz, con esas voces habladas así que por qué no sé por qué hablábamos. Entonces era una cosa graciosa, ¿cierto? Entonces le preguntábamos a Carlos, ¿cómo hacemos? Esto es como así. Es como... Entonces nos quedamos como así. Y fue bonito pues porque por el desnudo causó impacto, porque Salomé hacía la danza del velo y se desnudaba. Me maquillaban también un amigo, me maquillaba todo el cuerpo y me hacía una serpiente. Un día salí de azul y se fueron que porque salí con trusa. Y no desnuda. Porque estaba maquillada. Entonces yo pienso que el impacto fue más... A mí me... yo donde iba me decían Salomé. Pero era porque me peloté, ¿cierto? No, como porque la obra en sí hubiera sido... Porque estábamos como en cuarto semestre. Yo me montaba por encima de esos andamios y me caían unas uñas de metal que me había puesto para no quebrarme el follete. Yo ahora digo, yo como me montaba por encima del techo de la universidad. Yo que para salir en un... No, eso... Hicimos muchas locuras, muchas con eso. Pero fue bonito pues. Pienso que ese es el peso de hacer el desnudo, de sentirse uno ahí realmente como vulnerable en ese sentido. Hablando de locuras, hay una experiencia de vida como actriz en un momento muy importante también de la música y del nacimiento como el video en Medellín. Tú hiciste parte de videos musicales, estuviste en fotografías con Juan Fernando. ¿Qué locuras eran esas para que se vivían en esos años finales de los 80, en los mediados de los 90? Eso fue muy lindo, yo creo que es inolvidable para Ospina y para mí y para los que nos acompañaron. Fue un encarrete en la época donde estaba el rock, en su furor, que dice, es pensar es tener los ojos enfermos debajo de tierra. Fue una época maravillosa donde íbamos al pub, íbamos a retro, el rock y la rumba y la salsa, era rock y salsa. Y con Ospina las fotografías son muy lindas, fue un momento donde estaba el centro de Medellín casi que derrumbado porque estaban haciendo el metro. En donde él tenía una propuesta con unos amigos en el río Medellín y yo le dije, pero esos muñoños, pues uno en las orillas, hay que meterse, hay que hacer más aguerridos. Y empezamos con la del río Medellín y me dijo, metámonos, yo nos metemos, yo me meto, me dijo usted, yo me meto, nos metimos en el río Medellín con un amigo. Esas fotos son muy lindas porque de vestido de baño, de gorro como a los 50 con flotador, por donde, por la Macarena que sale otro río y yo me metí, Juan también, llevamos agua limpia, era botando chorrito de agua, pero era del río Medellín. Salimos, compramos de todo caneste en Pabañanos porque eso pasaba de todo, por esa que duraba. No veía ahí, pues sí, muy locos porque ahí tienen mucha corriente. Igual, igual ahí empezó como el cuento de hacer retos, se nos volvió como un reto cada lugar, cada espacio. Y yo empecé a generar personajes, hay un personaje que creo que lo usaron como para empezar a hacer la propuesta de la Vendedora de Rosas, era un diciembre muy lindo. Y ese personaje es el que sale con un pescado, un bagre gigante y era zapatos de obrera, cierto, de obrero con un vestido muy, una chaquetica, un personaje como muy campesino. Entonces la propuesta era como generar esos espacios, tenemos uno de novia, otro colgada en un puente, entonces hacíamos todo para colgarme del puente del río Medellín y yo era en ese vértigo. Pues fue muy lindo. Fue un momento donde, y donde empezó a pegarse mucha gente para hacer, hicimos el almuerzo en el Prado, pues como la imitación de esa pintura en lo que era la Pedrera, por donde ahora es el Parque de la Luz, eso atrás era un lugar donde todos los ciudadanos de calle vivían. Entonces llegábamos, armamos el parque y realmente estuvimos para hacer dos fotos o tres, pues eso era, a uno le pegaron en ese momento un botellazo y se veía como, se venían todos, era una cosa como de los zombies, como cinco o siete de la mañana, todos amanecidos, esa gente en ese furor y nosotros llegar ahí con uvas, con tal, dos vestidos y me quité la ropa y ahí la foto. Entonces todos, ¡buah! como una cosa y todos salir corriendo, eso fue muy lindo, para nosotros fue como... Ahí todavía no era digital, pues el asunto. Nada, nada, todo era así y fue muy dinámico, muy, muy bacano y la última que fue como ya cerrar los procesos con Ospina y con esto, yo ya me iba para Bogotá, la hicimos en la morgue con un muerto de verdad, eso no puede salir porque, pues por las fotos, hay que taparlas, igual fue muy fuerte. Fue una sensación, porque era pues cierto, uno como actor, uno vive con un muerto que es el amigo de uno y que sabe que levanta un momentico, pues, pero llegar allá, yo me sentía irrumpiendo un espacio y yo decía, dame un momentico, yo respiro, sentir un cadáver, el rictus mortis, yo quién es, como pedirle permiso, y eso me volvió como... y fue una sensación muy fuerte, esa fue la última foto que hicimos. Tú has sido una actriz como muy sui generis en lo que ha sido la historia del teatro de Medellín, es decir, aquí la mayoría de los teatros son teatros de grupo, donde los actores, pero tú toda la vida has estado como esa infancia viajando, viajando entre grupos, entre creadores, directores, ¿cómo es vivir ese mundo de tener muchos directores de Medellín y vivirlos? Ese es el mundo que yo quiero, yo quisiera tener una obra con cada director, porque cada director es un mundo, y entrar como en esa cabeza del otro y permearse para ver cómo piensa, cómo dirige, qué entiendo, para mí eso es especial, ¿cierto? Como que también lo saca uno de la zona de confort, como que esto aquí no es, incluso los mismos compañeros, cuando uno cambia de compañeros, el cuerpo tiene una cosa, uno se tiene que adaptar, mirar mucho cómo es el otro, porque no es deletrearlo de una. Eso me ha costado también, ¿cierto? Me ha costado porque muchos grupos sí quieren que sea uno ahí, como solo ahí. Pero también agradezco a los que me han permitido esa posibilidad, se lo agradezco mucho a Pequeño, a Casa del Teatro, a vos, que has trabajado conmigo, que me permitan como eso, ese juego. Me lo han permitido y también me lo he peleado, ¿cierto? Como decir, es que es muy tenaz que uno tenga que, como artista, uno es artista, ¿cierto? Es como que el arte pertenece al mundo, a la ciudad, y el artista de... O sea, yo no puedo estar con todo el mundo por los tiempos, porque por mí, qué rico, pero se cruzan, se cruzan. Entonces eso ha impedido un poco, pues, como que yo pudiese tener como esa posibilidad. Pero lo que la danza me ha permitido, que la danza no tiene por ahora, porque está creciendo mucho, las temporadas que tiene el teatro, he estado con grupos de danza empezando como a explorar lo del movimiento y lo que es la danza, teatro, sobre todo con el paso escénico, pues, que es el grupo con el que he estado como, que he tenido como la experiencia de la puesta en escena. Pero sí, pues, ahora ando como con el camino de la pedagogía, pues, que pensé que no, porque siempre he querido estar en la escena, me gusta mucho la creación, me encanta estar en el punto de creación. Y ahora, bueno, vamos a mirar cómo es la pedagogía. Bueno, estoy empezando después de vieja, pero me gusta, me encanta. Hay una experiencia y es ser actriz en Medellín, es decir, tú has vivido toda esta experiencia, ¿tú qué crees que, por qué es bueno ser actriz en Medellín, aparte de esa experiencia de obras, y qué le falta a esta ciudad para mejorar los procesos o vivir de una manera más tranquila como actriz? Yo pienso que Medellín, en este momento están pasando muchas cosas, y lo estoy sintiendo, sobre todo desde la danza, la danza de teatro, el teatro físico, el teatro en Medellín está creciendo mucho, tenemos una gama, yo veo todo lo que están haciendo los grupos que existen, los grupos independientes, esa búsqueda, esa relación con lo global, que ya miramos distinto, y Medellín se ha centrado en el teatro de una manera maravillosa, maravillosa. Yo agradezco mucho que la vida me deje estar en este momento, porque todos los maestros como Rodrigo, como Gilberto, como Medina, que venían de toda esa cuenta donde ellos solos eran los que arrancaron, donde ahora la pedagogía, incluso en la universidad, y ahora toda esa apertura de la información está creando artistas mucho más integrales, ya no se piensan en una puesta en escena solo el teatral, sino con las artes visuales, con la danza, con la música, con el canto. Medellín está bien, yo pienso que está en el momento donde está creciendo, donde incluso Bogotá y muchas ciudades se están preguntando, ¿qué pasa en Medellín? Es una ciudad que se está volviendo casi metrópolis, yo la veo que ya todo el mundo está convocándose acá, donde tenemos mucho que mostrar y aprender. Creo que tenemos mucho potencial y que falta apoyo, apoyo de la empresa y del Estado, para realmente hacernos visibles en el mundo. Pero sí siento que hay, hay con qué, cómo hacerlo es ya desde el dinero, pero necesitamos es eso, que la empresa privada nos vea realmente como una potencia, ya ver esto como en mercado, como lo que hacen en los centros comerciales, como las grandes obras musicales, como los corporativos, que uno ya está viendo una calidad distinta, uno está viendo que el empresario se da cuenta que si mete dinero tiene una mejor propuesta, donde ya tenemos muy buenos en audiovisual, en teatro, en dramaturgia, en danza, ya tenemos material con que hacer grandes espectáculos, que es lo que no tenemos dinero para hacer las grandes plataformas, ¿cierto? Porque detrás de un espectáculo hay una cantidad de gente, lo mismo que el cine, ¿cierto? La televisión, que veo que están mirando a Medellín y a los actores como algo importante, ¿cierto? Que tenemos que mantener nosotros el nivel, la calidad y que valoren nuestro trabajo, ¿cierto? Hay una cosa ahí en esa valoración, tú como mujer, que ha sido vivir el mundo de las tablas, que es porque venimos de un mundo de los directores, ¿cierto? Hoy, ¿cómo ves a la mujer en Medellín como actriz, como directora, que has empezado ya también a trasejar por ese espacio, digamos más hacia la danza con tu trabajo, pero ¿cómo ves a la mujer hoy en la ciudad, en el mundo de las artes? Yo veo que nos estamos haciendo más visibles, ¿cierto? Que ya hay dramaturgas muy buenas, ¿cierto? Como Valencia, que hay directoras que se están pensando como en el espacio de dirigir. Siento que todavía nos toca abrir más campo porque sí es muy masculino el espacio, ¿cierto? Como que para entrar ahí siempre hay que empujar, o que lo dejen entrar a uno, hay que empujar un poco para permear ese espacio desde la mujer. Sí, le toca a uno como si uno quiere apostarle a ser directora, a escribir sola. Siento que no hay espacios donde realmente le abran a uno como el lugar. Toca a uno empezar como a construirse. Pero eso está bien, entonces yo siento que es importante también que nosotras nos alimentemos para salir con buenos materiales. Para ir cerrando, dos cosas. Un momento en el que hayas sentido mucho miedo en tu vida, en la escena, que tú digas, uy, esto no lo quisiera volver a vivir. Bueno, en la escena, un día dirigiendo a un corporativo como ustedes son el Pablo Tobón. Llamé a alguien que me ayudara porque quería que volara un personaje y el personaje era una de las jefes. Cuando llegó el chico a volar a esta muchacha, me dijo, le dijo, listo, láncese. Y él era de alturas. Ella se lanzó y cayó. Y él la levantó un poquito. Yo tuve pesadillas un mes con esa caída. Me paraba así y yo decía, ¿por qué? O sea, no se mató de milagro. Se desguinzó un pie, la tuvieron que dopar y el otro día eso la puso en dopar. Y me dice, no, venga, pues volvemos al mago. Y yo le dije, no volamos a nadie. Ya está aquí, llegamos, ya está aquí. Y te contraté a vos porque sabías. Y de una forma olímpica es que volvemos al mago. Yo ese día fue muy triste. Yo decía, ¿por qué? Y ese día... Y yo pensando que había contratado a gente que tenía conocimiento. Eso fue muy duro porque como que cayó una cuerda, como que otro vio y nadie dijo y todo el mundo se quedó callado. Y pasó este accidente que no fue tan grave. O sea, pero sí, pues fue muy terrible. Ella era coja el otro día y yo tuve pesadillas un mes. Esa caída para mí era... No, 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 no. Ese fue uno de los sustos y en esos he tenido susticos pues por hacer con acrobacia, con tela, bueno. Pero ese fue como el más duro. Personales. He tenido momentos como... Sobre todo en esa época del colegio. Complejo, ¿cierto? No sé, se pilotearon ahí como los miedos. Con mi mamá un día nos fuimos solas y estuvimos literalmente en la selva, que era caminar del Tayrona hasta donde estábamos como una hora. Sin luz. Mi mamá fumaba un cigarrillo para medio iluminar así, sin luna. Y sentíamos de todo, animales que caían en paz. Y nosotras, yo tendría como 12 años. O sea, si yo sabía que eso no estaba... Yo no sé mi mamá cómo estaba. Mamá decía, es horrible. Y teníamos que caminar. Pero de resto, que la vida me lleve bien como va. Tranquilita. Para terminar, Azul. Azul. Azul es hermosa. Tengo una adolescente divina, que iba a venir hoy, pero como es adolescente, decidió a la última hora que no. Pero Azul es una mujer bellísima. Yo la veo que ya está como más centrada, en cierto modo. Igual va por su camino. Enamorada de la música. Con los ojos muy brillantes y muy abiertos para ver el mundo. Y yo le estoy dando las posibilidades, mostrándole que sea una mujer que huele, que viaje, que viva, que sea independiente. Es distinto ser mamá, actriz, y tener que sortear noches, días, viajes, y tener el ahí. Sí. Sí, es distinto. Porque nosotros somos de una vida muy nocturna, porque las funciones son nocturnas. Uno tiene que estar mínimo dos horas antes de una función y termina llegándole y yéndole bien a las once a la casa. Entonces son momentos donde los niños llegan del colegio y ya uno no está. Yo he tenido una fortuna que leo mi compañero y el papá de Azul, yo digo que él es una gran mamá. Pues ha sido un gran papá. Ha sido peleado mucho esta labor con respecto a ese pensamiento, pues de que ser buena mamá es la que tiene que estar ahí siempre las 24 horas y uno sí está, ¿cierto? Pero le toca a uno pilotear esta profesión con el estar y cómo dar bienestar. Y yo he tenido la fortuna de que Leo ha estado ahí, es un gran papá, y él tiene los horarios normales de oficina. Entonces le tocó asumirme a mí como actriz, porque yo no lo engañé. Desde el principio le dije, soy actriz. Que parece que idealizan y piensan que es una profesión. Ay, claro, actriz, qué maravilla, es un trabajo que es nocturno, muy nocturno, y a veces es todo el día, a veces está uno, y que toca además trabajar de día. Entonces sí, ser actriz y tener hijos implica unos tiempos muy locos. Entonces yo admiro mucho las actrices que son actrices, mamás cabezas de familia. Sé que sin una abuela y sin alguien detrás, TOC se dedica no a la pedagogía únicamente, porque ser actriz realmente implica estar ahí y entregando muchas cosas, muchas cosas. Bueno, Pau, qué bueno tenerte aquí. Paula Bedoya, una actriz, bailarina, siempre en el escenario, siempre soñando en la vida de esta ciudad, viviéndola y afrontando todos los miedos que la escena y el escenario puede plantear. Nos vemos en el próximo programa, en Deambulando por el Arte, la Creación y la Cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!